La visita siempre de pilotos nacionales e internacionales da un realce a la prueba, agradecer también la respuesta del público. Con muy buena cantidad de espectadores y con la presencia de los 75 pilotos inscritos, anoche arrancó el Rally Coda Sur con la alargada ceremonial, competencia que tiene a Roberto Tito Saba como el único piloto nacional con posibilidad de conseguir un título internacional. Vamos a correr con toda la adrenalina, con todas las ganas, tenemos que llevarnos ese título a como dé lugar, o sea que estamos peleando para eso. El Rally Coda Sur también otorga puntos para el ranking nacional y departamental, por eso este fin de semana Marco Bulacia Hijo puede consagrarse campeón y convertirse en el piloto más joven de la historia del automovilismo en obtener un título. Creo que eso iría a la historia porque saldría con 15 años campeón y creo que nadie ha salido a esa edad. El Cambódromo volverá a sentir el rugir de motores, esta noche cuando se corra la prueba super especial.